Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente les saluda Suani y les doy la bienvenida a Qué Linda Succulenta. El día de hoy, amigos, quiero hacerles una cordial invitación para participar de un reto que se me ha ocurrido para que podamos participar todos. Se me ocurrió hacer este reto ya que últimamente he estado reciclando varias cosas aquí en mi jardín, usándolas como macetas y usando cosas que ya tenía y tratando de no gastar más. Las macetas son muy bonitas a veces, pero a veces están muy caras y a lo mejor no están en mi presupuesto, así que me las he ingeniado con cosas que me han regalado o he encontrado en una tienda de segunda mano o reciclando cosas que ya tenía. El caso es que yo quiero invitarlos a ustedes ya que me he inspirado por esto de estar reciclando a hacer este reto. El nombre del reto es Todo es Maceta y consiste en que tú te grabes haciendo un video si es que tú haces contenido o te quieres animar a hacer un video y subirlo a YouTube. Y si no, puedes tomarte una foto y subirla a Facebook o a Instagram y ponerle el hashtag Todo es Maceta, reto Todo es Maceta. De esa forma, cuando busquemos ese hashtag, van a salir todas las fotos con sus macetas creativas. Tienen de aquí al 7 de agosto, que es un viernes, para mandar sus fotos, subir sus fotos o hacer su video. Yo ese día subiré un video con lo que yo haya encontrado y ustedes pueden utilizar lo que a ustedes se les ocurra mientras lo puedan utilizar como maceta. De eso se trata. Y ya poniéndole el hashtag, reto Todo es Maceta, aparecerá en Instagram o en Facebook cuando lo busquemos. Y de esa forma pueden participar todos. Recuerden, es el hashtag, reto Todo es Maceta, punto. Ok, no dejen espacios que todos, toda la palabra es de junta. Y el día 7 de agosto, que es un viernes, vamos a ver todos esos arreglos con los que ustedes se las han ingeniado. Estas macetas. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra mientras la puedan utilizar como maceta. Espero que este reto sea de su agrado y que todos participen, si así lo desean. Mis amigos que son creadores de videos de contenido aquí en YouTube, les hago la invitación para que suban su video el día 7 de agosto. A las 10 de la mañana sería el tiempo de subir su video, si así lo desean. Y a todos los demás que suban sus fotos el día 7 o sus videos a Instagram o Facebook con el hashtag, reto Todo es Maceta. Y así podré verlos y disfrutar de todas las cosas que a ustedes se les han ocurrido también. Les agradezco de antemano su participación y les doy muchas gracias por su apoyo y su cariño en este canal. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Simplemente quería extenderles la invitación para participar del reto. Espero que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga. Bye, bye. Chau.